Hola, hermanos, mi primo hermano también Fue jueves 20 de abril, yo a las 3 de la tarde Murió el mar y el pez en las manos de tu madre Fue el domingo de luna el que en la meridia prendió Y a los primeros al asunto primero que corrió Carreras tan delaciadas que esas carreras venceron Y perdieron vida y coales y perdieron su dinero María Lupe de la iglesia, macizo en sus razones Yo también moveré en la raya cuando se crea de corredones Y a los primeros al asunto primero que corrió David, mujeres, decían, les pegaron la llamada Si hubieran dado el derecho, otro gallo les cantarán Y Jesús te decía, dejalo ya por la mano